En cámaras de seguridad quedó registrado un aparatoso accidente que se presentó en las últimas horas en el centro histórico de Popayán. El conductor del automóvil, que queda sobre la calzada, al parecer omite la señalización de pare, chocando la parte trasera del automóvil, cuyo conductor pierde el control del vehículo, se voltea y termina sobre la otra acera. Pese al fuerte impacto registrado, no se presentaron víctimas ni heridos de consideración. Los vehículos fueron inmovilizados.